Hoy fue asesinada otra persona en la ciudad de Valledupar, específicamente en la Manzana 7 del barrio Villamiria. La víctima fue identificada como John Guerra, quien era prestamista y según información de las autoridades, esta persona fue abordada por sujetos desconocidos, quienes le dispararon hasta quitarle la vida. Las autoridades llevaron a cabo la inspección del cadáver y fue trasladado a la morgue de medicina legal. Con este lamentable hecho, asciende a 96 los casos de asesinato en la ciudad de Valledupar. Para Noticias JM, Yarín Espina.